Hey hola que tal yo soy Serge, bienvenidos a un nuevo video, estamos en las calles de Tijuana, me acompaña mi papá, que es administrador de Viva Tijuana Buenas tardes a todos los seguidores de Serge, un saludo y que tengan buen día Por aquí que hay, la presa, podemos agarrar pinos, presa, no, pero la poniste por ahí en peor Entonces una vez que andábamos por el, mira esta es la salida que te digo, esta es la salida que vas al 2000 Centro de control y mando C4, ah por aquí ya esto, lo llevamos a la presa Si, por abajo ¿Te parece que el tráfico está por el otro carril verdad? Si, yendo hacia Tecate Este que se ve aquí enfrente ya es el Cerro Colorado Exactamente, ya es el Colorado ¿Ya ha contado los ascensos llevan? Ahorita la 600, ayer fue 693 ¿693 veces ha subido el Cerro Colorado? Si, además faltan 7 para las 700 ¿Y que van a ser? Pues una carne ha estado ahí para los compas que siempre me han apoyado casi en sus vidas Va la gente a felicitarme mucho, que me conocen, que yo ni me conozco de tanta gente que va Pero ellos si me conocen a mi Y van exclusivamente a felicitarme Un saludo a todos los senderistas de Baja California y de México Pero no manches, 700 son un montón Hay gente que con trabajo es un nano Si Yo que no me he animado, porque siento que me va a dar ahí Un infarto o algo Ayer una lesionada O sea, tuvimos un pedazo, bajarla casi en hombros Un pedazo, ya lo bueno es que ya le faltaba poco para Mira, ya el señalamiento dice de parque recreativo cerca del Cerro de las Oejas Le faltaba poco para bajar Uy, pero piso mal o qué? Si Un mal paso Es que no es sencillo A veces la gente lo ve como muy fácil, pero que si Si tienes su baña, ¿no? Precaución Precaución Mucha precaución Y lo malo que la mayoría no baja por unos senderos que están medio estampados No se miran bien Y la ruta principal hay mucha piedra Es un poco más peligroso de bajar por ahí Entonces yo ya no paso por ahí Ya evito esa Esa ruta Esa ruta principal Para evitar exactamente eso es una lesión Además de que deben de llevar calzado adecuado Si, es lo más importante Hay algunos que también llevan sus bastones para Yo siempre les recomiendo que lleven bastones Allá hay perdida un palo, ¿no? Ah, pues si, exactamente Hay perdida un palo Pero que lleven Un bastón, un palo, lo que sea Pero les va a servir mucho Por aquí vamos a seguir a la vía rápida, ¿no? Pues ya empezaste a seguir la vía rápida ¿Ya empezaste a la vía rápida? Esta ya es Creo que no había grabado Si, ya no había grabado ¿Tú no habías tomado este camino? No, no, no ¿No? ¿Siempre nos habíamos ido por el insurgente? ¿Me acordías por el insurgente? Si O sea, yo he pasado por aquí Pero no contigo Pero no he grabado ¿No? Esta parte no Nosotros cuando habíamos ido para aquel lado Siempre seríamos por el insurgente Esta es la vía rápida Oriente, ¿no? Si, Oriente La cordera tigresa de la Oriente Se me hace raro que sea Oriente Porque para aquel lado se pone el sol Hacia playas Si, pero esa es la Oriente Porque cuando iba para el Bolívar 2000 Decía Poniente No, si Pero Poniente Para mí es para el sol Poniente de ponerte El sol No, pues sabe En un principio es que Poniente Por fin Poniente No sé a qué Por qué se llama Sí, pero por aquí no No había grabado antes De hecho en la noche También hay que manejar Con precaución por aquí Porque solo están los postes Pero No hay tantas luminarias Esta sí tiene Pero la del otro lado No sirve Y quién sabe Si enciendan La verdad es que no recuerdo Haber pasado por aquí De noche Uy, hay un traficar Por la otra vía rápida Está pesado, eh Por aquí podemos llegar A zona río Al centro Y hay que tener ya Mucha precaución En todas las calles de Tijuana Hoy en la mañana Vi como 10 accidentes Obviamente en diferentes Puntos de la ciudad Pero La gente cada vez Maneja sin control Sin precaución Todos queremos llegar Sanos y salvos A nuestros vecinos Y hay que tener ya Cuidado aquí a punto de llegar a lo que es la tercera etapa del río según yo, esta es la tercera etapa no, esa es la vía rápida pero la tercera etapa es de este lado bueno, la de la del lado derecho aquí tenemos la clínica 1 de Lim eso es mejor que agarráramos ese camino no, porque ahorita vamos a pasar por una calle que parece que le llaman la calle del hambre no, que estoy bien que agarramos este camino de regreso para acá, porque no hubo mucho tráfico ah, tú dices donde se ponen todos a vender quién sabe si a esta hora haya muchos puestos pero para mí que casi el fin de semana pensé que esas máquinas eran como atracciones parecen como montañas o cosas sí, la calle del hambre es donde se ponen los puestos una vez iba a comprar ahí un sushi pero no les salió la terminal y como yo casi no suelo traer efectivo todo con la tarjeta esto es la calle ah, sí pues ahorita nomás están los mariscos la bucha buchanita no, ahorita o sea, de este lado por acá están tortas, ¿no? tortas Javier desde 1970 mariscos crepas tacos de birria comida asiática las de lomo bastantes bombes donas munchis costadas café hot dogs y todos los de acá y flautas gorditas ah, no los vi también hay tamales sushi bastantes tejuinos por si tienen hambre y trabajan a la redonda pues ya saben dónde pueden venir a comer o en las tardes o en las noches por acá tenemos la comida china y la plaza china también a la derecha muy famosa esta plaza china si delegación cerro colorado dónde dice hacia la derecha si le damos a la derecha podemos llegar a la presa y a la izquierda al centro no, pues yo creo que agarramos la mejor opción de regreso te dije que iba a salir mejor por ahí fue buen rodeadón pero casi nada de tráfico como nos ha tocado otras de bajar en otras ocasiones y pues por aquí ya podemos llegar a lo que es el Presidentes ¿no? si aquí derecho es pues bueno al Presidentes gracias por haberme acompañado por habernos acompañado en este recorrido nos vemos en lo siguiente en las calles de Tijuana no se te olvide darle like compartir comentar y suscribirse bye hasta luego